El Ministerio de Justicia junto a la Subsecretaría de Educación y la Vicepresidencia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji dieron a conocer esta semana una guía educativa para prevenir los abusos sexuales contra menores de edad al interior de los establecimientos educacionales y que últimamente han sido denunciados en diversos puntos del país. El objetivo de la guía que se dio a conocer esta semana y que será entregada en todo Chile es informar sobre los riegos que enfrentan los niños a identificar con mayor precisión diversas conductas que asumen cuando son víctimas de este delito. La idea, se dijo, es que todos los establecimientos deben tener un protocolo de acción frente a estas situaciones. Un director tiene que saber cómo reaccionar cuando recibe una denuncia. Estos son hechos graves, son delitos y tienen que ser llevados a la justicia en el más breve plazo junto con informar a los padres, manifestándose así la preocupación por las denuncias sobre delitos sexuales a menores en el último tiempo. En el año 2011, la red Cenami informó que atendió a más de 6.000 niños que fueron víctimas de algún tipo de delito sexual, como abuso, violación o estupro. Es por ello que el Ministerio de Educación reforzará las acciones preventivas. Se informó que este año se entregará a los establecimientos educacionales del país un completo libro para evitar el abuso sexual infantil desde la comunidad educativa, incluyendo material para trabajar con docentes, familias y estudiantes. Por otro lado, a través de www.ayuda.mineduc.cl, existe un servicio donde se da asesoría tanto a los establecimientos como a los padres para advertir casos de abusos sexuales. Se pide que los padres matriculen a sus hijos en jardines certificados por el Estado. La certificación determina que un profesional validó el jardín infantil en terreno, que cuenta con proyectos educativos, que cuenta con profesionales con títulos acreditados por el Ministerio de Educación. No cualquiera puede trabajar con niños menores de 6 años, asegura las autoridades de Justicia, de Educación y de la Junji.